Ina po matil lene yo y valenzuela, yolem jamutne entocne yolem noca, bain orio a chojo a sonora pone jome, mayo aniapo, universidades sonora pone psicología ta inomastia, iton yolem noki ento iton yolem segua, ani atau iton natua, ama ayu kachin iton japsilawi ento itom segua, cun el vechi bo, ina po ilichi takanateka abo joria, nai kiwa suktekanebejanokiam radio po amanonokai, yorem noctamastiau vechi bo ne, kiosiam ento video mjala, entocne tallerimpo, yorem noctamastiau anta, teki panuala virtual po ento nau anguapo, enri apone, cun consejo planificación lingüística poane, plan de acción de senio internacional, yolem enokin vechi bo, cume foron pone, kete kipanuala jornada nacional por la reconstrucción lingüística inalibetana, entocun foro fomento a la preservación de la lengua materna unizontamaki, busan huasuk tekanatekane, cun guaresma po na hueye, basmari apone naiki huasuk teapo amanasika, ale benasine chik te huasuk teapo ino makanim aania, santa curu paskota noviembre mechat, huapote ajo hua, cun elijume ito saukateme abohori anakeche, pon yolem sewa tanetáyate, cun ponencia poamani, cultura, contexto de la comunidad, y muestra gastronómica mayo poamani, universidad poento, casa de la cultura po, tapán komchaka amtáyate, catea copnake, itom jabetu kawi, jachin itom itonu yehwi, ento itom sewa atate, ka opakate kipano anake, itom yu pueblo mechakomunahak, catea coptianake, jacubo itom kateu, cun elbechibone amainonaike, cuka premio estatal de la juventud 2022 po, cun itom sewa atate kipano aguapo inyuktianake,